Soy Mauricio Fuentes, estudiante de la Universidad Centroamericana UCA. ¿Qué estudian? Estudio Ingeniería Industrial, soy de quinto año y estoy en Nueva Chiguero. Hablemos de este juego que ustedes ganaron con un festival de goles. Sí, sí, fue un partido muy difícil, nosotras no lo esperábamos porque ya en Guatemala ya habían dado un partido similar y Guatemala fue peor, yo no estuve presente pero ahora sí, así. Entonces traíamos la expectativa de que íbamos a hacer un juego rudo, fuerte y entonces teníamos preparado, mentalizado para sacar este partido con todas las deleitas. ¿Pensaron de que este marcador iba a quedar así porque todavía en el segundo tiempo estaba bien ajustadito? Pues el marcador, ya fue el final que ustedes lograron burlar la defensa de ellos. Fue un partido como les digo bien difícil, nosotros en un momento estuvimos abajo por un gol pero no nos desanimamos, sacamos el partido, metimos gol, le metimos ánimo, la barra ayudó mucho ya que nos estaba alentando y al final pues nos sacamos el resultado, cumplimos y nos fue bien. ¿Cuánto tiempo tenés de estar de portero y sientas un buen trabajo? Bueno, yo estoy desde cuarto grado en el fútbol, porteriando como de sexto grado y así vengo hasta ahora que estoy en Quimpeño en la universidad y creo que así va a seguir. Lamentable lo último porque al final hubo intentos de pleito, palabras obeses, golpes. Eso pasa cuando uno va perdiendo, se sale de control, se desmentaliza lo que uno está jugando y al final pues la misma rechura de que uno va perdiendo, saca de control al ser y agrede en este caso a los árbitros, al portero, que lamentablemente yo no sé por qué pues porque los árbitros estuvieron acertados en cuanto a su trabajo. Bueno, ahora UCA es bicampeón, ¿me explica? ¿Cómo? ¿Bicampeones son? Sí, ahora sí ya estamos contentos, ya bicampeones, ganamos en campo y ahora en salvo. Bueno, y ahora entonces, ¿en la mañana también? Sí, en la mañana, el fútbol de campo fue ayer, al final y hoy ganamos en salvo. Chocho, bastante resistencia entonces porque estás más cansado que aquí. Ayer fue el partido más difícil, los dos porque... ¿A quién le ganaron? Le ganamos igual a Guatemala, somos un buen equipo nada más que en campo. Sí, pero nos fue bien, gracias a Dios, porque sin Dios no podemos sacar el partido y él nos ayudó mucho. Bueno, pues felicidades de esperar la medalla entonces. Muchas gracias. A usted gracias. Bueno, ok.